Yeah, Ryan Bautista, NC Combs, Maco en los coros, otra más para ti, 2013, Monterrey, Guerrero Es increíble como pudo aprovechar la ocasión, y cuesta un mil minutos se metió y ahora no sale de mi corazón No sé qué fue, pero devolviste las ganas de creer, no sé si fue tu sencillez o tu fragilidad Eres hermosa, y me encanta tu sonrisa, y esa carita que cuando la vio me hechiza Me enamoraste desde que tú llegaste, me diste un besito y en el piso me dejaste Por cómo eres tan lindo y fenomenal, y ninguna como tú que me haga sentir especial Tus ojos son los que me ponen rojo, el motivo por los que me ponen es que están preciosos Es que tu cara con nada se compara, y aunque me digas menso, contigo aguanto vara Y te lo digo, que sin ti no aguanto, y perdón por si te publico que te amo tanto Y me di cuenta que tengo sentimientos, cuando vas caminando quiero que se pare el tiempo Mi corazón, sea otro pareja, este es mi cuento y la haces de princesa Me encantas, me encantas Increíble como a mí llegó, el destino estaba desde mi lado Me encantas, nena, me encantas La de mis que yo te escribí, que todo lo que buscaré encontrar en ti Es que eres la mujer que me pone loco, la que me enamora poco a poco La que causa mi sonrisa cada día, la dueña de todo y de toda mi alegría Princesa mi vida, mi amor, mi anhelo, con la única que en las noches me deshielo A usted la que me espera, en cada canción la que demuestra que me ama En cada ocasión la que me hace sentir, tan especial Y cuando la beso, siento tan genial La que se pone celosa, si alguien me abraza, aunque sea mi amiga de volada la amenaza La que me consiente, me cuida, me ama y no se lo quiero para llevarla a la cama Tú mi dama, mi novia y mi mundo, con la que pasaré cada segundo Me encantas, me encantas Increíble como a mí llegó, el destino estaba desde mi lado Yo me encantas, nena, me encantas La verdad es que capaz creí que todo lo que buscaba encontrar en ti Es increíble como pudo aprovechar la ocasión Le cuesta un minuto, se metió y ahora no sale de mi corazón No sé qué fue, pero devolviste las ganas de creer No sé si fue, tu sencillez o tu fragilidad de mujer Me encantas, me encantas Increíble como a mí llegó, el destino estaba desde mi lado Tú me encantas, nena, me encantas La verdad es que capaz creí que todo lo que buscaba encontrar en ti Tú me encantas, nena, me encantas Increíble como a mí llegó, el destino estaba desde mi lado Tú me encantas, nena, me encantas